Amado Padre Creador Supremo, jamás permitas que me olvide de amar y servir. Padre amado, que me has otorgado la gracia de existir con un propósito perfecto. Tú que me colmas de amor magnánimo, sabiduría infinita y fe inmaculada que te son propios. Tú que me acompañas en todos mis caminos, en todos mis aprendizajes y en todas mis batallas sirviendo a tu ley y voluntad. Aquí y ahora, con todo el amor de mi ser divino interno, con mansedumbre y humildad de corazón, te pido para mí y todos mis hermanos que son también tus hijos, conforme a tu ley y sagrada voluntad. Sosténme en toda adversidad y vicisitudo, para mantenerme firme en mi propósito divino de servir a tu plan de amor y tu voluntad sagrada, perfecta y todopoderosa. Que nada me aleje de tu presencia manifestándose a través de todo lo que yo soy gracias a ti. Que cada instante del tiempo que me concedas sobre esta bendita tierra, sea devotamente fiel al cumplimiento de tu voluntad y de mi parte en el plan divino perfecto que tú has diseñado para la creación, para este bendito planeta y para toda la humanidad. Que ningún malestar, distracción o acción errónea, imperfecta o malvada dirigida en contra de mi divinidad interna, impida el cumplimiento de mi promesa a ti, de amarte y servirte por sobre todas las cosas. Ayúdame, Padre amado, a asimilar todas mis lecciones y aprendizajes para servir cada vez mejor a tu voluntad y a tu creación. Ayúdame a ayudar y dame sabiduría, entendimiento, discernimiento, fe, voluntad y amor para servir a toda forma de vida. Esto que pido para mí, lo pido para todos mis hermanos humanos en la luz, que te buscan, que te aman y que te sirven. Que se haga siempre tu voluntad, amado Padre, y no la mía. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amado Padre Creador Supremo, jamás permitas que me olvide de amar y servir. Padre amado, que me has otorgado la gracia de existir con un propósito perfecto. Tú que me colmas de amor magnánimo, sabiduría infinita y fe inmaculada, que te son propios. Tú que me acompañas en todos mis caminos, en todos mis aprendizajes y en todas mis batallas, sirviendo a tu ley y voluntad. Aquí y ahora, con todo el amor de mi ser divino interno, con mansedumbre y humildad de corazón, te pido para mí y todos mis hermanos, que son también tus hijos, conforme a tu ley y sagrada voluntad. Sosténme en toda adversidad y vicisitudo, para mantenerme firme en mi propósito divino de servir a tu plan de amor y tu voluntad sagrada, perfecta y todopoderosa. Que nada me aleje de tu presencia manifestándose a través de todo lo que yo soy gracias a ti. Que cada instante del tiempo que me concedas sobre esta bendita tierra, sea devotamente fiel al cumplimiento de tu voluntad y de mi parte en el plan divino perfecto que tú has diseñado para la creación, para este bendito planeta y para toda la humanidad. Que ningún malestar, distracción o acción errónea, imperfecta o malvada dirigida en contra de mi divinidad interna, impida el cumplimiento de mi promesa a ti, de amarte y servirte por sobre todas las cosas. Ayúdame, Padre amado, a asimilar todas mis lecciones y aprendizajes para servir cada vez mejor a tu voluntad y a tu creación. Ayúdame a ayudar y dame sabiduría, entendimiento, discernimiento, fe, voluntad y amor para servir a toda forma de vida. Esto que pido para mí, lo pido para todos mis hermanos humanos en la luz, que te buscan, que te aman y que te sirven. Que se haga siempre tu voluntad, amado Padre, y no la mía. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amado Padre Creador Supremo, jamás permitas que me olvide de amar y servir. Padre amado, que me has otorgado la gracia de existir con un propósito perfecto. Tú que me colmas de amor magnánimo, sabiduría infinita y fe inmaculada, que te son propios. Tú que me acompañas en todos mis caminos, en todos mis aprendizajes y en todas mis batallas, sirviendo a tu ley y voluntad. Aquí y ahora, con todo el amor de mi ser divino interno, con mansedumbre y humildad de corazón, te pido para mí y todos mis hermanos, que son también tus hijos, conforme a tu ley y sagrada voluntad. Sosténme en toda adversidad y vicisitudo, para mantenerme firme en mi propósito divino de servir a tu plan de amor y tu voluntad sagrada, perfecta y todopoderosa. Que nada me aleje de tu presencia manifestándose a través de todo lo que yo soy gracias a ti. Que cada instante del tiempo que me concedas sobre esta bendita tierra, sea devotamente fiel al cumplimiento de tu voluntad y de mi parte en el plan divino perfecto que tú has diseñado para la creación, para este bendito planeta y para toda la humanidad. Que ningún malestar, distracción o acción errónea, imperfecta o malvada dirigida en contra de mi divindad interna, impida el cumplimiento de mi promesa a ti, de amarte y servirte por sobre todas las cosas. Ayúdame, Padre amado, a asimilar todas mis lecciones y aprendizajes para servir cada vez mejor a tu voluntad y a tu creación. Ayúdame a ayudar y dame sabiduría, entendimiento, discernimiento, fe, voluntad y amor para servir a toda forma de vida. Esto que pido para mí, lo pido para todos mis hermanos humanos en la luz, que te buscan, que te aman y que te sirven. Que se haga siempre tu voluntad, amado Padre, y no la mía. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.